En 1997, Jorge Irigoyín, director de Siemens, pasa a ser director de Correo Argentino, propiedad del grupo SOCMA. Ese mismo año, Correo Argentino le da a la española Indra el conteo provisional nacional, mediante una adjudicación directa. Recordemos que Jorge Irigoyín, ex-Siemens, es ahora el gerente de Correo Argentino. En 2004, Ricardo Biagio, vicepresidente de Siemens y Tron, 60% SOCMA, 40% Siemens, pasa a ser el director general de Indra. Ya en 2016, Macri designa a Irigoyín, ex-Siemens, ex-Socma, a cargo del Correo Argentino, versión estatal. Es decir, que nombra al frente de la empresa a la misma persona que llevó a que la justicia le decretara la quiebra en 2003. Luego, por sugerencia de José Torello, jefe de asesores de Macri, Irigoyín ubica a Alejandro Tulio a cargo de Asuntos Institucionales de Correo Argentino. ¿Quién es Tulio? En 2001, bajo el gobierno de De la Rúa, Alejandro Tulio es nombrado director nacional electoral. Cargo que mantuvo hasta noviembre de 2015, cuando renunció tras el escándalo por la demora en la publicación de los resultados de las elecciones nacionales. En 2017, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, designa a Correo Argentino la logística y el recuento de votos. Y en una compulsa privada, Correo Argentino contrata nuevamente a Indra. Desde 1997, ambas empresas, Correo Argentino e Indra, realizan la logística del recuento provisorio de todas las elecciones nacionales. Ambas estuvieron y están vinculadas, a través de sus directivos, con la familia Macri y sus empresas. Y encabezadas por los tres mismos hombres, Irigoyín, Biacio y Tulio. En 20 años, nunca otra empresa ganó las licitaciones para realizar este trabajo. En la última elección, estas licitaciones ni siquiera existieron.